¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! Esta vieja estaba loca. La verdad que sí siento que acá le salió la manicomia o la inscribimos. ¡Ay! 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 ¡Pasco, ven! ¡Ya te ves la señora loca! ¡Ula! Estaba loca. Sí, es cierto. A cada rato molestaba. ¡Ay! 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 ¡ ¡Papá! 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 ¡Pap ¡A계 amas, jaguars noätze la mosaño, que no me VOZ hacer nada si me lo piden Effravia, hey! ¡Je la 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 la... je la la, je la la la, je la 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 cried! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quiero a mi mamá! ¡Ya no voy a comer mucho y nada! ¡Ella no va! ¡Miren cuántos niños! ¡Ahhh! ¡Miren, vamos! ¡Dios! ¡Hallo! ¿Ya se va a suceder? ¡Ya nos quedamos! ¡Vamos a combatir! ¡Ohhh! 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 ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Desimpecate! ¡Ya lo tocan! ¡Ay! ¿Quién es volver a comer churritos? ¡No! ¿Aprendieron la lección? ¡Sí! ¡Ayúdate! ¡Llévatelo! Yo veo que también ustedes aprendieron la lección. Yo soy Blanca, soy investigadora de microbios y estoy a sus órdenes. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Ya aprendieron la lección? ¡Sí! ¡Llévatelo! Lavarse las manos, que no debemos de comer cosas en la calle. Y la verdad es que no cada vez que vamos a comer. No comer con los manos sucias. Entonces, ya veo que ustedes aprendieron la lección. Entonces, vámonos todos a cantar y a bailar. ¡Somos los ricos y venimos enfermas! ¡A todos los niños que nos estamos rastrando! ¡Nos vemos que nos quitamos! ¡Nos vemos en el presente! ¡Nos vemos en el presente! ¡G��itos! ¡Bravo! 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 pequeñitos, muchas gracias por haber venido a La Lente Maravillosa. ¡Aplausos! 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 Se han venido con esta obra de La Lente Maravillosa vamos, dimos comienzo al examen semestral de los niños del grupo más pequeño, el grupo B sabatino de IDEA vean que muestra de espontaneidad, de frescura muestra de verdadera pedagogía, actoral con esta edad, es la edad más difícil de trabajar porque no se le puede matar la espontaneidad al niño, es más importante que el niño sea espontáneo a que si está dando la espalda al público o si no pero aquí está muy bien logrado con el trabajo de estos niños solo queremos hacer una alerta con el tema de la asistencia este grupo ha tenido muchos problemas de asistencia es un grupo que nada más que vienen los sábados son las edades más difíciles porque para lograr esto con niños de estas edades pues hay que aplicarse mucho el maestro si los niños faltan y hay que estar sustituyendo niños el trabajo se torna muy difícil el jueves ellos estaban citados a un ensayo en la tarde y faltaron seis niños el sábado faltaron de cuatro a seis niños entonces nosotros les pedimos si verdaderamente ustedes están interesados en que el niño tenga un proceso y se desarrolle en ideas que tienen que ser cumplidores de la asistencia si los niños de esas edades una vez dicen ay mamá hoy quiero mirar la tele o quiero no sé qué no el padre le tiene que decir no usted tiene que ir hoy que tiene clase de actuación es así como se le forma al niño el sentido de la tenacidad de la constancia una cosa luego dijo eso en la casa pero ya cuando está en idea y está con la clase y los compañeritos pues se siente muy bien entonces por favor le pedimos para este semestre que comenzamos esa colaboración que que garantice la asistencia del niño por supuesto un día se enferma un día tiene un evento familiar pero esos son casos aislados pero si necesitamos la asistencia de los niños felicitamos al maestro Rafa Rosa y ahora bueno los padres que están aquí desde las funciones anteriores ya saben la sorpresa que tenemos y es es pura sorpresa que se una sorpresa que se hace cuatro veces pero bueno como el público es distinto pues el niño uno de nuestros niños cantores Daniel de Jesús pues va a cantarnos hoy aquí el día del examen del grupo él es del grupo Sabatino A ya trabajó en la muñeca fea entonces él nos va a traer su último hit que se llama Corquillitas así que con ustedes preparado audio y la ley de Jesús Corquillitas bravo coro ¡Bravo caro! bravo ¡Bravo caro! ¡Bravo! ¡Bravo caro! bravo caro Gracias.